Hola hola, hoy las traje aquí a MyDollar. MyDollar es una tienda, es como Dollar Tree, donde venden todo a dólar, todo, todo está a dólar, entonces las quise traer hoy aquí para enseñarles un poquito de todo lo que tienen y de muchas cosas buenas que pueden encontrar, así que vamos a empezar por aquí, miren, voy a empezar en esta área, en el área de los trastes y así, entonces vamos a ver lo que tienen por aquí, miren. Tienen estos vasitos de plástico que están a un dólar, bueno, todo está a dólar, miren. Miren esto para que puedas poner tu comida, son tres. Miren, tienen estos que están igual aquí con su tapita, tienen varios colores y miren estos, por ejemplo, y están súper gruesos. Lo que me gusta de aquí es que las cosas salen buenas, no están como muy, como que se doblan o así, entonces es lo que me gusta, miren estos. Y tienen varias cositas así, nos podemos ir viendo varias cosas por aquí, miren, por ejemplo, este. Miren qué bonito, tienen varios colores, todo así. Miren, miren, por aquí tienen como platitos bien coloridos, miren, por ejemplo, qué bonitos. Ven, acá tienen copitas de plástico. Y así, aquí tienen platitos de colores de la marca Glar. Miren, miren, rojitos, azules, súper bonitos como para los niños, miren, estos qué bonitos por si vas a hacer una fiesta, no sé, para dar algo. Miren, súper coloridos, miren estos qué bonitos, súper bonitos para los niños. Ay, miren este, este está muy bonito y muy bonito. Tienen aquí esta charolita, miren. Solo son como estos recipientes, miren. Tienen aquí de varios colores, bastantes, miren, para escoger. Aquí tienen los cuadraditos, miren, estos por si, no sé, para mezclar tus cosas, miren. Y todos son de muy buena calidad porque no se doblan, así como que son duros. Entonces, miren esto. Pero sí tienen bastantes, tienen hasta pequeñitos. Miren esto. Para poner tus snacks o algo así. Miren, tienen estos. Incluso tienen esto, miren, qué curioso, van tus elotes. Miren. Esto se lo insertas en la parte de abajo y como una paletita y aquí lo puedes poner como si guardar platito. Miren, aquí tienen y todos están a dólar. Aquí tienen más de estos. Una cajita para guardar los lápices. Miren. O para tu sándwich. Para los niños especialmente tienen de varios colores, lo cual está muy bien. Así que uno tiene de dónde escoger. Miren, también tienen estas cositas como para organizar todo eso. Miren aquí estos colores, miren. Estos así, miren. Son de este tamaño y están grandes. Ah, no tienen blancos, lo malo. O así como más colores neutrales, pero sí. Tienen varias cositas. O miren lo mejor que tienen estas cosas coladeras. Miren. Tienen diferentes. Este, por ejemplo, es más grande y más hondo. Tienen hasta unos bebecitos. Unos bebés. Acá tienen este, miren. Muy diferente. Y tienen uno blanquito por aquí. Tienen también este. A mí me gustan más como estas cosas de aquí porque son más resistentes. Siento que a veces los del Dollar Tree hay unas cosas, no todas, pero sí. Muchas cosas son muy frágiles. Como que el plástico muy así, como que se dobla. Y aquí no. Aquí la mayoría son como muy resistentes. Miren. También está este. Para escurrir tus verduras. Y así. Pero sí tienen cosas muy bonitas. También tienen esto, miren. Todo eso. Vamos a ver qué tal está. Bueno, esto, miren. Si se dan cuenta, esto sí está un poquito como débil. Como los del Dollar Tree, más o menos. Miren, tienen estos. Ay, ¿cómo se llaman estos? No recuerdo. Pero miren, tienen estos. También tienen aquí, miren estos. Para tomar medidas. Y todo eso. Miren, de este lado tienen más cositas para organizar. Miren, por ejemplo, estos perfectos para las que venden comida, no sé, miren. Para poner chips o lo que sea, o para una fiesta. Miren, aquí tienen esto. Aquí tenemos esto. Sí, oh, sí. Esto me gusta. Un poco frágil. Oh, miren si tienen esto. Creo que voy a tener que venir luego por uno de estos. Miren estos toppers. Un poco frágiles, pero es también, aguantan. Miren, esto siento que es ideal para almacenar cosas. Especialmente tal vez las que venden comida, no sé. Porque trae su tapita y son de buen tamaño. Eso, ok, estaría súper bien. Ay, miren estos qué bonitos. Los colores me encantan. Súper bonitos. También tienen esto, miren. Para poner tus cosas de limpieza o realizarlas y cargarlas con más facilidad. Tienen esto. En esta área tienen cosas como para limpiar jabones y todo eso. Lo único malo de esta tienda que no está en todo el país, solo está en tres estados. Que es Carolina del Norte, Carolina del Sur y Kentucky. Solo los tres. Pero pues aún así les quiero mostrar por si ustedes algún día llegan a ir a uno de esos tres estados. O piensan, no sé, visitar. Pues saben y le pueden dar una visitadita a esta tienda. Para que encuentren cosas buenas a muy buen precio. Si no quieren como gastar mucho así. Entonces, como en todas las tiendas como de este tipo. Siento que hay cosas que no valen la pena comprar. Y tal vez como más adelante me gustaría hacer un video explicando que cosas como no están o no valen la pena comprar en estas tiendas. Y así entonces, sí. Pero miren, tienen todo esto. Tienen hasta chanturitas para niñas. O sea, miren. Esas ofandas que siento que no valen la pena. Una de esas cosas por... O sea, desde acá de lejos se mira la calidad de la tela y como que no está muy bien. Y otra cosa que siento que no compraría yo sería como papel, servilleta o un papel de baño. Porque al final sale más caro ya que esto es solo como un papel. No absorbe, no para nada. Entonces, como que lo barato luego te sale caro y sale así. Pero ahorita tienen muchas cositas para lo de Easter. Lo de Pascua. Y miren, estas escarchas están coloridas, súper bonitas. Miren, ahí todo por un dólar. Tienen este como forma de huevito. Cositas como para decorar o ya sé si vas a hacer como manualidades con tus hijos. Puedes comprar, miren, estos conejitos los puedes pintar y así. Estos pompones. Tienen huevitos bebés. Ay, miren estos qué bonitos. Son unos pollitos. No, gallinitos. Creo que es una gallina y un pollito. Que va saliendo como del huevito. No, miren, tienen varias cosas. Tienen cosas muy bonitas. Y lo bueno que puedes buscar aquí y luego te puedes ir como a la tienda del Dollar Tree. Y ya, como que ya tienes todo. Aquí en esta caja tienen un montón de huevitos. Miren. Tienen muchos huevitos aquí. Y en esta caja tienen canastitas y en aquella tienen solo como, ¿qué es eso? Como papel cortado, picado. Miren todo lo que tienen aquí. Aquí tenemos este conejito. Miren todo lo que tiene. Ay, miren estos stickers, qué bonitos. Igual este. Miren. Tienen orejitas, miren. Para los niños o así. Ah, miren. Miren, este está muy bonito como para colgarlo, no sé, en tu puerta o en las paredes. Este pollito. Y aquí tienen cabezas de conejitos, huevos y todo eso. Y aquí tienen un montón de huevitos igual. Bastantes. Hasta para aventar para arriba. Pero aquí tenemos todas las cositas para el cabello. Y viendo aquí veo que tienen muchas liguitas. Así que yo me voy a llevar uno. Creo que me voy a llevar este. Espero que me sirva. Sí voy a llevar, porque no tienen de los grandes, de los largos. Entonces me voy a llevar este. Y es la primera vez que voy a comprar esto. Entonces lo que voy a hacer, bueno, lo voy a llevar. Y ya les voy a contar si en verdad valen la pena. Espero que no se rompan pronto o así. Entonces voy a arriesgarme por ustedes también para calarlos. Y espero que funcione. Y ya les contaré si esto vale la pena. Miren, tienen aquí estos pasadores o pinzas. Diferentes tamaños y de todo. Tienen muchas cositas. Oh, miren, tienen hasta... Wow. Tienen estos como cabellos. De la marca Revlon por un dólar. Wow. Esto no lo había visto. Lo cual está... Muy bien. De este lado tienen calcetas y todo eso. Lo que sí les puedo decir que el otro día... Bueno, ya tiene tiempo. Mi hermana y yo compramos un par de estos. Para ver qué tal salían. Y no los recomiendo porque no. Salieron súper mal. Se hicieron súper feos. Dejan mucha pelusa. Entonces, de estos no. Tal vez para una emergencia sí, pero así como que para tenerlos y usarlos varias veces. No. Entonces, sí. Pero tienen un montón. Ahorita vi que un señor se estaba llevando un montón de estos blancos. Oh, aquí dice que son calcetas para diabéticos. Todo lo que es de vidrio no tienen mucho. Eso sí. Creo que la mejor opción sería Dollar Tree. Pero sí, tienen unas cuantas cosas. Miren estos floriritos. Y tienen estos. Luego tienen esto por acá. Sí, pero no tienen mucho. Siempre que vengo siempre tienen solo como esta sección. Miren, estos serían como perfectos para hacer una manualidad. Algo así muy bonito. Como un floririto. No sé, para la ventana de tu cocina o algo así. Aquí tienen piedritas para decorar. Miren estos qué bonitos. Luego aquí tenemos unas conchitas. Miren todo eso que está en la pared. Desde donde están los globos hasta acá. Son cosas para fiestas. Bolsos de regalos, manteles. Tienen mucha variedad. También tienen solo una sección que solo es para baby showers y así. Y de este lado tenemos flores. Miren estas rosas, qué bonitas. Obvio, solo viene una, creo. Sí, ¿no? O sea, cada una está a dólar. Pero están muy así llenitas. También tienen esto por acá. Que es este ramito a un dólar. Bueno, ya saben, todo es a dólar, ¿no? Pero sí tienen varias cositas. También tienen esto. Para poder hacer la decoración completa. Tienen muchas opciones. Ay, miren estos qué bonitos. Ay, como para el jardín de tu casa, no sé. Me gusta la mariquita. Tienen aquí. Miren, aquí tienen más. Hasta azules podemos ver. Tienen estos. Miren este gusanito. Está muy bonito. Hola gusanito. Miren, de este lado es donde tenemos todas las cosas para cumpleaños. Miren. O graduaciones, todo. Miren. Miren qué bonitos. Miren, aquí pueden encontrar cositas así para los juegos. Miren, estas sonajitas. Que son velitas. Chupones. Hasta pueden encontrar bebecitos. Muchas cositas. Estos bibirones. Mamilas. Súper pequeñitas. Miren, estos para hacer los collares. Miren, aquí tienen un montón de cosas. Para hacer los juegos. Estos bibirones. Miren. Botellas, mamilas, como le llamen. Tienen muchas cositas. Para poder hacer uno de los juegos y todo eso. Miren. Y ya de este lado acá tienen como diferentes temas para cumpleaños de princesas y así, unicornio y todo eso. De este lado tenemos todas las tarjetas y están a dos por un dólar todas las tarjetas. Y de este lado tenemos bolsitas para regalos o para hacer bolsitas de dulces, más canastas. O sea, todo esto son solo bolsas para regalo o bueno, para lo que tú quieras. Y de este lado tenemos cosas como más de plástico, como copitas, mini tenedores y cucharitas. Y todo eso. En esta área tenemos otras cosas para las bodas. Miren estos, creo que son palomitas. Miren. Si vas a hacer como recuerditos. Miren estos que bonitos. Tienen a pétalos, copitas, tenedores transparentes y todo, cubiertos y todo esto. Así me ven súper bonitos. Tengo entendido que aquí vas a encontrar muchas cosas que han estado en tiendas más caras. Y creo que después las traen para acá, digamos, algo parecido como Ross y TJ Maxx, pero obvio en estas cosas, no en ropa y todo eso que ven allá. Algo así. No todas las cosas, pero ciertas cosas sí. Entonces, es bueno de vez en cuando darse una vueltita. Aquí tienen de este papel que es Gift Tissue. Miren. Papel china, creo que así le dicen, ¿no? Yo sí lo conozco. Papel china, miren. Tienen de varios colores. Y acá están todos los moños, igual, de varios tamaños. Y también tienen listones. Tienen varios listones igual. Y todos los listones están a un dólar. Miren. Todo a un dólar. Tienes, ah, casi todos son del mismo tamaño. Esta es mi sección favorita porque aquí puedes encontrar muchas cositas para hacer manualidades. Y hay muchos stickers de varios temas, hasta para los niños. O si vas a hacer algo más, ah, como para adultos. Les digo que tienen hasta cosas para baby showers, de bodas. Ah, o sea, animalitos de todo playa. De todas las temáticas que quieras vas a encontrar. Y a mí me gusta igual mucho. Bueno, yo casi no compro stickers, pero cuando cojo de repente algo, sí me gusta venir a comprar aquí. Porque tienen mucho de dónde escoger. Incluso si vas a hacerle algo para un aniversario. Encuentras stickers de acá. Para el día de las madres. O sea, tú puedes hacer decoraciones. Y aquí puedes encontrar muchos stickers. Tienen, miren, aquí tienen más cositas de Easter. Y así. Y acá tienen como algo, si quieres, más elegante o más así como llamativo. Entonces aquí tienen números y letras que son como brillositas. Como de piedritas y todo eso. Entonces, sí, tienen muchas cositas. Y eso no es todo. De este lado tienen más cositas. Por ejemplo, ¿qué es esto? Tienen resistol, glue para tus manualidades. Y cosas así. Acá tienen glitter. Miren. Tienen más cositas. Aquí tienen estos que son. His es un lápiz de His. Estos, miren. Estos corazoncitos son ideales como para un recuerdito. Para el día de la boda. O un día de despide de soltera. No sé, cualquier cosita que quieras hacer. Miren estos también. Súper bonitos. Miren. De este lado tenemos cosas de madera. Miren qué bonitas. Miren. Tenemos varias figuritas. Corazones. Y todo eso. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.